Gracias, público, conocedor y culto, que sabe lo que se merece. Exacto. Por eso ve Sal el Sol. ¿Qué hay que aprender ahora a partir de este momento? Mamá, pon la grabadora, porque está saliendo del trío ahorita. Señores, ya lo conocen ustedes. Alex Lora está con nosotros aquí en Sal el Sol. Gracias, mamá. Y no solamente un gran artista, no solamente un gran cantante, un estupendo música, ejemplo absoluto del rock aquí y en toda Latinoamérica y gran parte del mundo, sino también miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores. Bienvenido, Alex Lora. Me dirige el maestro Armando Manzanero. Así es. Y tenemos también como invitado, porque justamente vamos a hablar de las regalías, un tema muy, pero muy importante. Está con nosotros Víctor Rivera, quien es maestro en Derecho. Bienvenido, Víctor, también. Gracias, gracias. Y me gustaría empezar, ¿qué son las regalías? ¿Qué es esta cosa que de repente empezamos a escuchar tanto? Y más cuando una persona desafortunadamente pierde la vida y dicen, ay, las regalías, ¿a quién se le quedan? ¿Cómo se maneja? ¿Qué son las regalías? Pues principalmente, voy a hablar unos términos coloquiales para que la gente lo pueda entender de mejor manera. Es una obra que el cual se registra a un nombre de una cierta persona que le pertenece, ¿qué quiero decir? Que él fue el creador de ello. Puede ser una obra musical, puede ser una canción, puede ser alguna película, un video, una producción, diferentes obras que requieran la creatividad de una persona física. Llámese también la interpretación o esa parte no es. No, esa es otra figura jurídica. Ok, correcto. La interpretación algunas veces entra en las obras cuando tú eres parte de esa creación. ¿Qué quiero decir? Que el señor tuvo una excelente canción y era el autor y él la registró, pero si no hubiera tenido un inversionista quien realizó el trabajo de producción, no hubiera pasado dicha obra. Entonces, ahí muchas veces el pacto de manera relación contractual de interno se pacta un cierto porcentaje. Como del 100%, yo porque tú me aportaste una inversión, te puedo dar el 10, el 20, el 30. Esas son dos figuras diferentes. ¿Qué es lo que está pasando actualmente hoy? Que la gente está confundida con el término regalías y el otro que se le llama registro de patente, logo o nombre. ¿Pero existe un tabulador? O sea, ¿quién decide el tabulador? ¿Regalía de cómo? Bueno, es que la regalía no es de que exista un tabulador. ¿Es por venta? Todo depende de venta. Si ven cuántos discos vendes, cuántas reproducciones tienes, dependiendo todo el porcentaje que tú vayas acumulando o que vaya teniendo esa difusión para poder realmente tener un número de lo que a ti te corresponde al porcentaje que tú vayas. Hay muchos autores y compositores que son dueños de sus obras al 100% y eso es vitalicio. Eso es para toda la vida. Alex, ahora con el mundo digital también, ¿se ven beneficiados? ¿Hay una mayor cantidad de reproducciones? ¿Se pagan igual las regalías en el medio digital? ¿O cómo funciona? Claro, de todas maneras sí está el registro y las redes sociales pues tienen también que pagar lo que ejecuten, ¿verdad? Pero en muchos casos la gente, como dices, se confunde porque hay una rola y dicen, pues esa es la rola de Alejandro Fernández, pero la rola no es de Alejandro Fernández, ¿verdad? El que la inventó fue... El compositor, digamos. Fato, la rola es de Fato, el que la hizo famosa y el que la canta y la raza reconoce es mi tocayo. Y el que se la produce es uno más. ¿Y ahí quién gana? ¿Los tres? Bueno, el que la interpreta gana el derecho, gana las regalías de intérprete. Y el autor, pues gana el derecho de autor. El número de ejecuciones que tenga, pues van siendo 25, 10, 15 centavos, pero de millones de tocadas, pues ya se hace una gana. Y desde que se registra, no tengo ni idea, perdón, pero desde que se registra, yo pues sí, bueno, pues estoy registrando esta canción y quiero que las regalías sean a nombre de mi hijo. O sea, ¿sí es algo que tienes que hacer desde el día que la registras? Bueno, tú ya cuando tienes tu obra registrada, tienes que acreditarla. O sea... ¿Cuánto registro? Y normalmente los hijos, siempre cuando sucede un deceso, ellos quieren el coche, ellos quieren la casa, ellos quieren el reloj, ellos quieren lo físico en el momento, ¿verdad? Y se despreocupan de la obra. Es el caso de algunos que no quiero mencionar, pero que eran varios hijos y a la hora que murió el autor, pues unos se quedaron con la casa, otros se quedaron con el rancho y otros se quedaron con los coches. Y dos años después, pues los coches, su rancho, su casa... Y el que tiene el derecho de autor, cada tres meses sigue cobrando y sigue cobrando y sigue cobrando y va a seguir cobrando para toda la vida. Entonces ahora los otros que tenían la casa y los coches, lo están demandando porque cómo puede ser que tú cada tres meses ganes lana y nosotros ya no ganamos nada, ¿verdad? Entonces es que ustedes quisieron lo que en ese momento agarraron. Por supuesto. Es que desconocen, como dice el maestro, desconocen el derecho de autor. Entonces no saben lo que es. Pero tengo entendido que la parte digital no es tan bien pagada en este momento como era antes, ¿no? O sea, creo que las tocadas en la radio pagan muchísimo mejor de lo que puede pagar lo digital y eso es algo que es como no es justo. Eso hay que... ¿Es cierto o no? Sí, eso ha venido una afectación para todo el medio artístico porque tienes que llegar a millones de reproducciones o descargas para poder tener un ingreso, digamos, bueno. Todas las... Esto es para el caso de las agregadoras que se definen plataforma, ¿no? Lo que todas las que conocemos. Perdón, ¿agregadora igual a plataforma? Sí, la agregadora es el intermediario para poder tener tus reproducciones o tu música en la plataforma. En esa plataforma. Exacto. Hay un intermediario. Hay un intermediario. Bueno, algunos... Todas las agregadoras te cobran un porcentaje por administrar toda esa parte como tal. Entonces, son muy mal pagadas. Tienes que llegar a millones, arriba de un millón para poder cobrar... Pero imagínate, un artista antes vendía 100 millones de discos. Bueno, millonario. Claro. Literal. Ahorita tienes 100 millones de reproducciones y no paga, pero ni cercano a lo que se podía ganar antes. Claro, claro. Y finalmente es la misma reproducción que pudiste haber tenido en la compra de... O en el uso, simple y sencillamente, de esa obra. De hecho, en Estados Unidos hay una huelga ahorita de las compañías que defienden los derechos de autor de que tienen que pagar mejor lo digital porque es lo que está... ¿Y qué sucede entonces con el negocio actualmente? Porque al final, pues, es un negocio. Claro. Y es un negocio que se está viendo afectado. O sea, entonces, el artista, hablando en cuestión de la música, ¿dónde está el negocio para el artista en este momento? Bueno, vamos a decir que el artista, el cantante, o sea, lo que quiere es que se oiga la rola, aunque él no la haya inventado, porque así lo contratan y tiene mucho más tocadas, ¿verdad? Y realmente uno como intérprete vive de las tocadas. O sea, no vives de regalías. O sea, yo he grabado 52 discos. Ahorita, el 12 de octubre, en la tocada que voy a hacer precisamente, no venía preparado. Pero... En la tocada que voy a hacer el 12 de octubre para festejar, se acaba la gira de los 50 años y empieza la gira del 51 aniversario, que se llama La leyenda continúa. En esa tocada voy a presentar mi nuevo disco, que es el número 52, que se llama Queremos Roquear, en donde viene la rola del huachicol, la rola en contra de la violencia, en contra de las mujeres, la rola de los niños, la rola de los borrachos, la rola... Hay para todos. Sí, o sea... ¿Arena? La de la marihuana, sí, y se va a presentar en la arena de la Ciudad de México. Ahí tocaré algunas de esas rolas, ¿verdad? Pero más bien, pues, trataré de abarcar lo más posible de la discografía de Alex Lora, que es de 52 discos, ya con Queremos Roquear, con rolas como Pobre Soñador, Triste Canción, Las Tiedras Rodantes, Nunca Digas Que No, El Niño Sin Amor, Oye Cantinero, ADO, No Le Hagas Caso a Tus Papás, Todo Me Sale Mal, por mencionar solamente algunas. Solo algunas que son de las... Más las que la raza quiera en ese momento. Claro. Oigan, ha sido un placer, de verdad, de la Ciudad de México, 12 de octubre, y creo que deberíamos regresar porque el tema de las regalías es un tema muy, pero muy importante porque también tiene que ver con nosotros, como consumidores, lo que nosotros vamos y compramos en un disco, lo que escuchamos, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las diversas plataformas, también, esa es nuestra chamba, es parte de nosotros y es parte de lo que usan los artistas. La gente desconoce mucho el derecho de autor. Sí. Desconocen realmente cómo funciona. De hecho, en el medio del litigio, muy pocos abogados están metidos en el derecho de autor porque es complejo. Total está. Un tema muy actual, además, con todo lo que está pasando con el señor José José. Muy actual. Les agradecemos mucho su visita, Alex, como siempre, es un placer tener que seas parte de eso. Un honor para mí. Muchas gracias. Seguimos con más aquí el maestro Alex Loro. No le cambien porque regresamos el menos que canta un gallo tartamudo aquí a Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.